Sonido Cañaveral Para mi canal Tony la Cámara Chambera El índice que si chambea El cabacho, la Cámara Chambera Vamos a reventarnos una peruanita sabrosa con guitarritas Desde el Perú de mis amores Es lo que se vaya muy necesitar para toda la banda sabrosa Que esta noche nos acompaña, dice rápidamente, saludos Dice Ponte Aquí le tiramos Con Bronco Vamos a bailar Escúchala Esa peruanita perrona Para que la baile mi canal Tony Para Celita La más bonita ¿Cómo dice? Se llama Mi sonido Cañaveral Si de barrio quieres saber, cafeteros debes de conocer La raza loca Redback El dice vino Jersey Rosel Dice para Mickey Pistón Brandon Esa noche para Nara Pichón Anthony Lalo Drila Dice para el famoso Cinque Plebe Ahí está para Chacal el Tímido Trice Taiso Todo Burkley Barrio Chamacos locos de la 22 dinantica Quiere ver La banda de San Juan de Aquismandalco Quiere ver Quiere ver Quiere ver Quiere ver Quiere ver Dice gran familia No es triste Porque con la raza loca Nunca pudiste Cafeteros Crazy Gasper Están reinando Pura 22 Raza Loca 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 El Zupac Hasta el cielo Raza loca Quiere ver Y yo te quiero Quiere ver Dice Dice no se espanten Sigan bailando Que los chamacos locos Estamos llegando Esa noche el Chacal Nessy Pachuco Duende Bandera Cartoon Yoshi Chino Tyson Esa noche el Escato Puki Spider Y ablindo Toda la 22 Chamacos locos Raza Loco 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 Si el diablo Y la llorona Hicieron el amor A ti caña verá Esa noche te pido Esos nombres Con procesador Con la voz Del secuestrador Dice la familia Aguas Llegaron Los que bailan bonito El famoso Comander el oso El Mimi El famoso huicho Ese pollo y poncho Dale sabor Vengan las guitarras Vengan las guitarras Para el cuchillo sin amor Sabor Sabor Oye siempre Caña 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 Aguiui Y si ya venimos al baile Porque nos gusta En la danza Somos capeteros Chamacos locos Gracie Gasper Raza loca Que tranza Esa noche Esa noche dice para Ya se la sabe Hoy rifando todo El barrio El Mickey El Cody Drogo Conejo Julio Kevin Almita Antony Pizón Barbie Dice para Brandon Nara Drogo Leve Rigol Peluchino Ese lo vino Prisci Chabelo Camas Drup Chacal Tyson Diablo Todos los capeteros New Jersey Brookin Barrio Chamacos locos De la 22 Quiere de Y si una rosa Se marchita Un casillo Se derrumba Tu amor Me lo llevo Hasta la tumba Carmen Lo dice tu rumero Y si algún día He de morir Mientras eso Eso pase Mi saludo quiero Oír Chamacos locos De la 22 La raza loca Esa noche Vas a morir Chino Tyson Puki Chacal Diablindo Duende Cartoon El Morro Y los que mataron Siempre Siempre Pero Siempre Para siempre Sonido Caña Real Dicen Cabacho La cama Chorros Traviesos Traviesos Esa noche para el Lobco Tachorro Cuervo Cuchillo Cafetero Esa Cachetes Alitas Jóvenes Chicles, Doyer, Latoso, Triste, Jota, Smiley, toda la calle abandona, maldita, travesura, que suene la maldita matraja, traviesa, esa noche para el loco, Nexetengo, ahí está para el tíguere, el famoso Cacala, Juancho, Diablo, Reza, Locota, Se va, se va, se va, se va hasta aquí, hasta aquí nada más amigos nuestros esta noche, para toda la banda sabrosa que nos acompaña, sí señor, muchísimas gracias a toda la banda que nos acompaña, queremos saludar a mi compadre, para mi compadre Maximino Dávila y su esposa Lucy, claro que sí, para toda la banda que nos escucha a través de la patrona, ahí está el cuchillo sin amor, Ya por fin pudo bajar la aplicación ese cabrón, para la pequeña Lulú, gracias, Radio Escucha, de su compañero, gracias a la banda que nos está acompañando, sí señor Y va de nuevo mi tono, mexicano bandido